¿Tienes cáncer? ¿Sabes cuál es tu tratamiento de probióticos ideal? Bueno, número uno es súper importante que consumas probióticos durante todo tu tratamiento, ya que son estos microbios benignos que van a estar dentro del intestino y nos van a ayudar a absorber mejor los nutrientes y a subir las defensas. Lo más importante que te debes de fijar cuando escojas tu probiótico es que idealmente sea un simbiótico. ¿Qué es esto? Que sea un probiótico más un prebiótico. Esto a veces nos confunde, pero es muy fácil. Los probióticos digamos que son los bichos buenos y los prebióticos es la comida de los bichos buenos. Entonces, si damos estas bacterias, estos probióticos que van a mejorar la microbiota, pues les damos la comida que ellos usan, que también se puede obtener de manera natural de la fibra, del yogurt, etcétera. Pero lo mejor es ya nosotros dar la combinación en un paciente que tiene una enfermedad que a veces no logra tener la dieta adecuada. También se les puede dar algunas cepas que son más potentes que otras. Estas cepas son las que producen esporas y estas esporas lo que hacen es que el ácido gástrico no destruya o mata los probióticos cuando no los tomamos. Entonces, les recomiendo mucho a los pacientes oncológicos que tomen probióticos, que tengan prebióticos, que es el alimento para los mismos, y que tengan estas cepas que producen esporas como el esporógenes, el coagulans, que con dosis bajas, por ejemplo dosis de 2 billones, como llegan muy bien porque no se lastimaron con el jugo gástrico, es suficiente. ¿Cuánto tiempo tomarlos? Se los recomiendo durante todo su tratamiento oncológico. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.